PODÉS HACER CUALQUIER COSA CON UN LECTOR MENOS ABURRIDO EN EL SONIDO Y LA FURIA APLICAMOS LO MISMO PARA NUESTROS OYENTES Muy bien, seguimos aquí en el sonido y la furia En nuestro, ya, el momento de la entrevista estamos, Mati Momento de piso, Hernán, ¿estás por ahí? Sí, 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 estamos en el piso Hernán, por favor, salí de la jaula, por favor Tenemos aplausos para Hernán, por ahí, qué grande Así que, esperá que está todavía enredado entre las cadenas que tenía ahí Así que ahí está, bueno, llega con nosotros Hernán Banoli aquí en el piso, por favor Bueno, muchas gracias por la liberación Alexis, Matías, encantado de estar acá con ustedes ¿Cómo le está pasando? ¿Qué tal estuvo la jaula ahí? Bien, bien, muy bien, la verdad Al principio hacía un poquito de frío, después tuvo un poquito de calor Pero ahora ya me había acomodado, la había extrañado Bien, bueno, bueno, está muy bien ¿Estaba bien el alimento? Porque, viste, tratamos de dejarlo ahora que volvía Estaba rico, estaba rico Sí, 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 sí Creí que iba a estar húmedo, pero estaba muy bien todavía No, no era nuevo, porque Martín Coan se comió todo el que nos quedaba Le mandamos un abrazo grande, partícipe siempre de Quilombo, Martín Coan Sí, hubo un tema esta semana con lo de la editorial No Tampuan Exactamente Que justamente le había hecho un comentario ahí en el blog de Eterna Cadencia Claro, él hizo todo un... Joder, no le gustaba como, referenciándose No Tampuan, espero que no sea... Claro, no sé si vos estás muy metido en eso Sí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí Lo tomó demasiado en serio, tal vez Al pie de la letra, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí Estaba un poco sensible, no sé Igual estuvo bien la respuesta Sí, estuvo bastante amena también la respuesta, como para dejar ahí las cosas, ¿no? Lo divertido siempre de todo esto es que estemos hablando de literatura Claro Sobre todas las cosas Hernán Banoli, contanos Contanos un poquito de vos Cómo llegaste a la literatura Qué es lo que hiciste Cuál es tu trayectoria Un poquito de currículum Dale, bueno Yo supongo que como la gran mayoría de la gente que está en este barco Desde muy chico No, en general En este programa también Empecé, bueno, mucha lectura de chico Mucho placer en la escritura de chico, etcétera, etcétera, etcétera ¿De dónde sos? De acá En Villa del Parque, La Paternal Acá cerquita Y bueno, después una cosa fue llevando a la otra Cuando empecé Ya cuando terminé el secundario Revista estudiantil, todas esas cosas Empecé a hacer un taller Un taller de escritura ¿Con quién, ¿recordás? Sí, hice con Diego Pascosky Hice, tipo La verdad que no me acuerdo cuánto tiempo fue Pero fue bastante Y ahí conocí Más allá del taller y todo Me parece que fue un lugar Donde, bueno Donde uno se encuentra con gente Que tiene a veces las mismas expectativas O intereses, por lo menos Lecturas No sé, te puedo decir Iba un montón, digamos Unos cuantos escritores conocidos Después, por ejemplo Con Félix Cruzone Que lo conocí ahí Hicimos la editorial Tamarisco Cuando estábamos medio ahí de salida Digamos, de taller Bueno Ese editorial fue como Un momento también importante Porque fue también Empezás a preguntar por la edición Por cómo circulaban las cosas Etcétera Era otra época Un gran aprendizaje eso Sí, totalmente No había tantas editoriales independientes Como ahora No había casi ninguna De hecho Había igual Pero poquitas Y bueno Nada Y lo primero que publiqué fue Un libro de cuentos Que se llama Varadero y Habana Maravillosa ¿Cómo, cómo? Varadero y Habana Maravillosa Que salió con un Con un subsidio De gobierno de la ciudad En la época que había una cosa Que se llamaba Fondo Metropolitano de las Artes Estamos hablando de Y esto fue Ponerle que haya salido 2006, 2007 Una cosa así Bueno Y después siempre Con ganas de Digamos De tomármelo cada vez Más en serio Nada Y disfrutar también Más que nada La lectura Que es lo que a uno En el fondo Más le interesa Digamos Lo de escribir Es algo ocasional Sí, no Porque creo que Digamos Lo mejor que a uno Le pasa cuando escribe Es porque leyó mucho Porque leer es una consecuencia También de leer mucho Decir Bueno, me voy a animar Claro Sí, como que estás También dialogando Con tus autores favoritos Tratando de Robarle alguna cosita a alguno Otra cosita a otro Claramente Mandarle un homenaje a fulano Tira algún guiño al otro Tal cual Tal cual Y bueno Viene por ahí Un poco Un poco la mano ¿Fansos de familia De biblioteca? No A ver Soy de familia De abogados Digamos Mi padre y mi madre Los dos Y tenía como Una especie de Free pass Para libros O sea Cuando era chico Y quería un libro Era lo único Que cuando quería Estaba ahí Viste O sea Pero no Justamente me parece Que porque no había Una gran biblioteca En mi casa Y nada por el estilo Entonces decían Bueno Viste A este le gusta El aeromodelismo A este le gustan Los libros En esas cosas ¿Y qué había? ¿Qué había en esas Primeras lecturas? Mira Yo me acuerdo Bueno Digamos Mucho al principio De chico De cosa De terror Lovecraft Por ese lado Sí Pero antes todavía Incluso Elsa Bornemann Que me parece Que fue Socorro Socorro Queridos monstruos Sí Que fue como una vida Una vía de entrada Así Después me acuerdo Con mucho cariño De un libro De la misma colección Por la cual salían Los Elsa Bornemann D'Alfaguara La historia sin fin La historia sin fin La de la película La de la película Leíste el libro De la película Lo que casi nadie Digamos Es increíble Qué lindo Tenía la víbora No Tenía como La medalla ¿No? Sí Todo El dragón Era un libro largo Para esa época Porque era un libro Gordo Digamos Uno Los miraba así Un poco por volumen Claro Claro Por volumen Pero me había encantado Me había encantado Después vi la película Estaba feliz con eso Atrevello y todo Sí Exacto Qué lindo mundos Totalmente Y sí Las primeras lecturas Además tienen eso Justamente Por lo general A esa edad Te sorprende también Mucho todo Totalmente Y era Una cosa diferente Digamos No había Yo no había Videocasetera Casi Tenías que ir a lo de Un amigo que tenga Viste Era un tema Estábamos en otro Universo simbólico Y después me agarró Una cosa Ya de leer Muy por peso Digamos Como me agarró Una cosa obse De leer mucho De leer todo De leer todo De contar cuántos libros Había leído en este mes Como una cosa así Ah Sacado De acumular Y en esa época Me acuerdo que O sea Eso de adolescencia Un poco menos No tipo 11 a 12 años Leyendo libros De policiales De misterio De Agatha Christie Por ejemplo Que era una lectura Que compartía con mi vieja Y compitiendo A ver quién leía más Yo le quería ganar Quería haber leído más que ella Qué grande Con esas cosas de obse Y bueno Después uno ya en el secundario Me parece que empieza a diversificar Porque empieza a ordenar un poco Todo ese magma Que tenía en la cabeza Medio suelto Medio disperso Como islas que flotan Alrededor de uno Y va haciendo algunos puentecitos O identificando Algunos de esos islotes Y ahí uno se empieza a ordenar Claro Como la familia de escritores Que decía Castillo Abelardo Castillo Claro Que lee Al que Le gusta un autor Entonces lee Al que ese Al que ese autor Recomienda Claro Claro Que le gustaba a Poe Bueno voy a eso Totalmente O con quién peleaba Voy a Hothron A ver qué pasa Voy a Paso Y así Totalmente Después también Me acuerdo que en esa época El diario Clarinde De un suplemento Que se llamaba Cultura y Nación Ajá Donde hablaban de libros Yo era muy Me leía el diario Todos los días Entonces Bueno También ahí Buscando recomendaciones Así medio Oscuras De donde uno De donde uno podía Y se armaban estas familias Que estaba diciendo recién Claro Totalmente Y contame Bueno Después cómo llegaste A las primeras publicaciones Me dijiste Con este Sí El primero fue un Libro de cuentos Que la verdad Que lo mandé Fruto del taller Digamos Sí Sí Y lo mandé Sin mucha expectativa Como para probar Claro Y bueno Y salió Lo cual estuvo bueno Porque En esa época Lo que te daban Era Una plata para publicar Y yo justo había empezado Con la editorial Con los chicos Entonces usé esa plata Para sacarlo por la editorial Por la editorial que ya tenías Que estabas armando Muy bien Muy bien Está buenísimo Es una financiación Digamos Exacto Le daban la plata para publicar Vos tenías que presentar Presupuesto de imprenta Claro Y nada Bueno Y después te hacían Como una especie de auditoría De a ver cuántos habías hecho Y todo Que estaba bien Estaba buena Mirá vos Mirá vos Qué bien Y después bueno Seguiste incursionando En la literatura Y qué es lo que más Te llamó Sobre qué mundos Te gusta escribir Digamos Sobre qué te mandaste Mirá Siempre Con algunos fragmentos Último libro Y claro Y vimos cómo viene De ciencia ficción Dije bueno A ver ¿Desde dónde llegaste A la ciencia ficción? Sí Mirá Lo primero El primer libro Varadero Es un libro Que podría pensarse Como ciencia ficción Después hice una novela Que salió por Interzona Y se llama Pinamar Y ese no es ciencia ficción Esa es otra cosa Es una cosa más Yo no sé si llamarlo realismo Porque bueno Es una cosa más hiperrealista Pero pasa ahora No hay nada deforme Ni raro Ni ninguna tecnología desarrollada Claro Y después con Cataratas Volví un poquito A lo de antes Igual digamos Quiero creer Que he agarrado Desde otro lugar Porque si no Sería muy aburrido Siempre hacer lo mismo Digamos Yo en un punto Pienso que es aburrido En otro punto Mantengo cierta admiración Por esos autores Que persisten En una temática En un tono En una estructura Y uno agarra Una página Y dice Estamos hablando De Onetti ¿No? Sí Hace un rato Fuera de aire Bueno Esta página de Onetti Uno casi se puede dar cuenta Cuando agarra una página Y ves que es Onetti Me parece que con Saher Pasa algo parecido Sí A mí me encanta Saher Pero bueno Tiene eso ¿No? El Saher Es Saher Y siempre va a ser Saher Y todos sus libros Van a ser variaciones Hay diferencias Por supuesto Pero todos sus libros Van a ser variaciones Digamos sobre Saher Es como el ACDC De los libros Todos los libros son así Igual también Es algo muy difícil De conseguir Tener un tono propio Tener una temática propia Exactamente Bueno Sobre todo ahora Que se escribe tanto También Un poco Castillo decía ¿No? Esto de que Todos los libros Son un solo libro Todo lo que uno escribe Forma parte de un solo libro Y todos los escritores Tienen temáticas específicas Decimos bueno A ver Yo hablo de esto Esto y aquello No importa en qué formato No importa en qué género Pero siempre de última Terminas hablando de eso No importa de qué te creas Que estás hablando Claro De qué creas Que estás hablando Claro Claro Así que Y llegaste entonces Hacia la ciencia ficción Y a Cataratas ¿De qué manera? Bueno Lo de Cataratas Fue una novela Que tardé bastante tiempo En escribir Que la vengo laburando Desde hace Unos cuantos Largos años Y bueno Mi idea era Escribir una novela Larga De aventuras Largar los cuentos La ficción corta Con cierta Con cierta ambición Así Y bueno Y tiene que ver mucho Con la experiencia Personal Que yo tuve Digamos De conocer el mundo De lo que es becario Con instituciones educativas Congresos académicos Ese mundo extrañísimo Para casi la mayoría De la gente Sí Es un poco Un poco bucear Ahí en ese mundo Así que Ya estábamos hablando Del libro De Hernán Manoni Nuestro invitado El día de hoy Cataratas Así que vamos Un tema Que es de Alice in Chains No Excuses Este mombo Después pegadito Viene la tanda Y después Nos ambullimos En estas casi 500 hojas De novela Vamos Para comunicarte Con nosotros Puedes hacerlo A nuestro facebook Punto com Barra El sonido Y la furia En nuestro twitter Arroba Furia y sonido O si no Nos podes llamar Al 4857 5747 El sonido Y la furia Un programa No solo literario Muy bien Acá seguimos En el sonido Y la furia Terminamos el primer bloque Estamos en el piso Por decirlo así Me encanta decir En el piso Porque parece Como si estuvimos Sentados en el suelo ¿No? Tendríamos que hacerlo En el suelo Corremos la mesa Sin mesa Sentados en el suelo Y descalzos Y descalzos Si no digamos desnudo Porque nos ve la gente afuera Acá atrás Viste Damos a la calle Tenemos a Hernán Banoli Acá en nuestros estudios En una entrevista Que está poniéndose Cada vez más interesante Pasamos por la niñez Primero Y llegamos hasta Cataratas La ciencia ficción Pero vos tenés otros También Otras ocupaciones ¿Verdad? Digamos No trabajás de barrendero En este caso Pero si haces otras cosas Contanos por favor Un poquito De tu trabajo editorial Más que nada ¿No? Porque seguiste Con las editoriales Sí Yo siempre hago La misma comparación Que es que una editorial Hay veces que es como Una banda ¿No? Y yo tenía Tenía Tamarisco Con Con Félix Con Con Sonia Audaz Y con Violeta Brediger Y bueno Después en un momento Por Digamos Por cuestiones De De la vida De cada uno Del gaste De los procesos Etcétera La editorial Se fue apagando Un poco Pasó un tiempo Y ahora empecé Con un proyecto Junto con Lolita Copacabana Sí Que además Es mi señora Así que está Está ahí Pequeña empresa Familia Se le podría llamar Empresa ¿No? Pequeño emprendimiento Vamos a decirlo Así que trabajás Con tu mujer Exactamente O ella dijo Que vos trabajás Conmigo No Yo trabajo Con ella Claramente No hay dudas De eso No hay dudas Y bueno Empezamos Ahora El 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 año pasado Sí Y No El anterior El año pasado Mirá Ya hace dos años 2014 Exacto Y Y bueno La verdad Empezamos Con 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 Después Arrancamos Con Una colección De ensayo Y bueno Fue todo Bien Bien El estilo Indie Así como Muy a pulmón Bien Mucha feria Mucho movimiento Así Feria Movimiento Venta por Facebook Genial Sí 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 Toda esa movida Y Y bueno Y ahora En este momento Este año Todavía no sacamos Ningún libro Porque bueno Con todo el quilombo Que hubo Económico Político Social Esperamos Soltamos un poquito El recelador Y regulamos A ver A ver Qué pasaba Pero igual Siempre estamos mirando Cosas O sea Igual editaron Por ejemplo Se me viene a la mente El de Carlos Bodoy Editamos la construcción De Carlos Que te estaba comentando Antes De Maximiliano Crespi Que eran los infames O sea Hubo un par ahí Un par de goles Sí Sí También está 76 Ah De Bruzones De Félix Está Alexander Sogenitzin El de Lola Hay un libro muy lindo También Bueno Tengo que decir Todo el catálogo Primavera Anilla De Luis Sorani Efecto Tequila De Matías Samuedo Las Redes Invisibles No sé si lo leyeron De Sebastián Robles Un escritor chileno Que la vino Y sacó su segunda novela Que se llama Diego Vargas Gaete Un escritor mexicano También Federico Guzmán Rubio Hicimos un catálogo Bastante variado Y con la edición En ese caso Te sentas vos ¿Cómo manejas eso? Sobre todo Hay autores Que ya tienen Mirá Es todo Muy debatido O sea Lo charlamos mucho Todo el trabajo De plantar los textos Toda la parte más Digamos De agarrar los fierros De la edición Maquetados Exacto Lo hacemos nosotros También En el diseño Nos ayuda Willy Waze Que bueno Siempre nos gustó Mucho lo que hacía Y le pedimos Que hiciera una especie De planteo Que permitiera Una variación ¿Viste? Dentro de Para no tener que Cranear una tapa cada vez Armamos una caja Una propuesta Exacto Una plantilla Sí Un poco inspirados En los libros antiguos O viejos de Penguin Bien Más sesenta Setentosos Claro Y bueno Armamos eso Como para poder tener Cierto margen de maniobra De poder elegir Una buena imagen Y ir dirigiendo los colores Y irlo adaptando Pero Willy Es el que armó El que terminó De armar el concepto Y la verdad Nos ayudó un montón Y bueno Y va funcionando así Un poco ¿Cómo ves ahora Con esto? Digamos Hubo un auge enormísimo En los últimos Diez años Quince años De Editoriales independientes Y vos que estás Metidísimo en eso ¿Cómo ves ahora El planteo? ¿Cómo ves ahora La situación? Ese es el punto De la pregunta El otro día Justo le habían hecho Una nota a Rec En esta semana En Clarín Y él hablaba De cuatrocientas Editoriales independientes Hoy en Argentina Es una cosa de locos Sí, sí Mirá Yo como lo veo Lo veo que Primero que siempre Depende de la situación Económica Cuando hay una situación Económica Que todo empieza A estar más caro La gente empieza A gastar menos guita En libros Eso siempre Lo complica A mí me parece Buenísimo Que haya un montón De editoriales Y que haya un montón De espacio Para que las cosas Circulen Y para que las cosas Se publiquen Me parece Que también Al mismo tiempo Hay dos cosas Que son muy difíciles Que son la distribución ¿No? Siempre es el problema ese ¿No? Sí, hacer que tus libros Estén en todos lados Me parece que siempre Cuanto más lugares Están Mejores Porque uno siempre Uno puede pensar De pública literatura El anillo Hay un primer anillo De los intensos Que somos nosotros La gente que está Muy metida ahí En el núcleo De los debates Las discusiones Las editoriales Todo Hay un grupo Que la mira un poco Más afuera Pero que entra y sale Hay un tercer grupo Que podría Pasar a formar parte De ese segundo grupo Y a veces lo hace Y a veces no Después tenés un público Ya más general Que lee Siempre estamos hablando De la gente que lee Que es una porción Pequeña Digamos De lo que es el público ¿No? Y bueno Me parece que Un editorial Independiente Para estar buena Y para sostenerse Tiene que llegar Segundo o tercer grupo Aspirando al cuarto ¿No? Si no Está siempre medio ahí Y eso depende mucho De la banca financiera Que tenés Y también de la distribución Que era lo que veníamos hablando Y entonces bueno Me parece que Que ese es uno De los temas fundamentales hoy ¿No? Cómo hacer que los libros Lleguen a un montón de lugares Qué loco ¿No? Y uno se pone Una editorial Y no se pone Una distribuidora Que sería el nuevo negocio Totalmente Ese sería el negocio ¿No? Digamos Si lo difícil es eso Lo que pasa Es que necesita Otra plata también ¿No? Digamos Vehículos Logística Exactamente Más empleados Depósito Y menos literatura Porque en definitiva Sos una empresa de carga Sí Pero claramente El negocio está en la distribución Porque la distribución Digamos Junta un montón Y bueno Hay experiencias De distribución cooperativa Hay grupos editoriales Que hacen eso Y me parece Que está bueno Nosotros no lo hacemos Porque bueno Yo ya estoy medio viejo Y ya me hincho un poco De ese tipo de labura Así que tercerizamos Con una distribuidora Que bueno Que es Walduter Y que la verdad Que laburan bastante bien Pero también Pero también Además de libros ¿No? Vos estás metido En la parte periodística Digamos ¿Verdad? Sí, sí, sí También También Laburo en la revista Crisis Un clásico Total Totalmente Una gran revista Hablando de ediciones Muy buenas Ediciones de la revista Crisis Hace unos cuantos Hace unos cuantos años Ya que estoy Con un grupo muy lindo De gente Principalmente con Con Mario Con Mario Santuccio Que es Como editor general Y bueno Y la verdad que sí Ese es un laburo Más Más periodístico Pero en un sentido más raro Porque es una revista Que es bimensual Y Cosa extraña también ¿No? Sí Bimensual Bimensual Sí, sí Como que ya Si llegamos a hacer 6 por año Como que estamos bastante contentos Claro, claro Y Y Y nada Es una revista Que tiene una temporalidad muy rara Porque no es una revista Más de actualidad Pero tampoco es un libro Claro Digamos Está medio ahí Es un híbrido Ahí en el medio A medio camino entre el nicho Y la actualidad Digamos Exactamente Exactamente Pero bueno Es otra cosa ¿No? Porque se tiran 10.000 ejemplares Se distribuyen En quejo de diarios y revistas Como que Si bien la producción Es súper artesanal Después ya Como funciona en un plano Con más vocación De 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 revista No masiva Pero semi Semimasiva Bien Perfecto Y cómo conjugas Todas estas cosas Digamos Porque A ver Vos te pones a escribir Ahora Vamos a la parte Porque también Veo que das talleres ¿Verdad? Te pasaste al otro lado Digamos De alumno Pasaste a ser el El maestro Exacto También debe haber Como 400 talleres ¿Eh? Si hay 400 Incluyendo el mío Son los mismos Que tienen el taller También tienen el taller No un circuito de gente Que hace cosas Que hacen todo Estamos hablando De 500 personas Siempre lo mismo Me falta poner un editorial Y ya estamos Claro Cerraste el círculo Estamos en todo lo mismo Claro Esto es ¿no? Escribir un libro Dar un taller Poner un editorial En ese tipo En ese tipo de cosas Me falta la revista Bueno la revista No siempre sale Eso no es tanto No la revista Es algo más De otra época Me parece Puede ser Por ahí cuando Cuando vas a los fanzines ¿No? Más adolescente Es la banda Fanzine ¿No? Tenés una banda De punk Fanzine Es verdad Y después también Están las revistas web Ahí ya es donde Creo que está Yendo un poco todo Yendo un poco Sí Un poquito para ir Ya la web Esa va Acá para armar Yo igualmente No sé vos Hernán Pero yo no soy de leer No puedo leer En las tablets Y ese tipo de cosas Necesito el libro físico No sé cómo te llevas vos Por ahí Mirá Por un lado Me gusta mucho Leer en el Kindle Y lo que más me gusta Es que Yo tengo que comprarme El Kindle Yo creo que ahí La pego Con eso la pego En el Kindle la pego Me parece que eso Es lo que me falta Porque Debe ser comodísimo Es muy cómodo Y para mí Es más rápido Tiene una cosa De que vas pasando Con el botón Viste que Bueno yo tengo Uno muy viejo Tengo uno de los primeros Que salió Que son los que tienen El tecladito QWERTY Así No tiene nada Salvo eso Y una pantalla Blanca Y Para mí De ver en Digamos En porcentaje Porque te lo pone en porcentaje No te lo pone en páginas Te genera una relación Rara La cual Te acelera Te acelera Me falta un 35% Muy estadístico Para la lectura Me siento con algo reloaded Estoy cargando tanto porcentaje Pero eso me funciona mucho Como lector Porque la verdad Que hay veces que digo Quiero leer este libro Y no se consigue No es traducido Bueno Pasan un montón de cosas O sea Siempre tenés la misma Sale un huevo Principalmente Bueno Hay veces que tenés la chance De bajártelo Vamos a decir Para ser elegantes De comprarlo online Claro ponele Comprarlo online En lugares En lugares Sí, sí Pasa, pasa Ahí veces cuando Ya llegás a un nivel de lectura Que ya empezás a buscar Cosas muy retorcidas Que empezás a buscar Libros ya Sí, sí, sí Prácticamente erradicados del mundo Que pasaron por varias quemas Y quedaron dos Claro, no En el primer hueco Que no lo encontrás En Mercado Libre Ya estás en el horno Si no lo encontrás En Mercado Libre Estás en el horno Totalmente Pero de ahí Entonces ¿Cómo conjugás Toda esta idea De crear el libro? Digamos Porque vos participás De la parte De crear el libro Físico Digo, no De edición del libro También En la parte De cómo escribirlo Porque también Das taller Para cómo escribir De las herramientas Y consejos Y cosas Para cómo escribir libros Y demás herramientas Volviendo a repetirlo Sí Y después que te publiques O sea Y después escribirlo Digamos Pateás el centro ¿No? Y vas a cabecear Una cosa así Es como todos Los eslabones de la cadena Mirados de De diferentes lugares Sí Para mí Es como Primero poder diferenciar Las cosas No es lo mismo Uno como lector Que como editor Me parece que si bien Estás súper relacionado Sí Cuando Cuando sos Lector Sos más como Un bebé Viste Que va gateando Enchastrándose Con todo Te gustan algunas cosas Otras no Pero es como Un poco más Arbitrario Como editor Me parece que A uno en la cabeza Ya le empiezan a tallar Un montón de cosas Que van desde La línea del catálogo Que estás armando La finanza De la editoria El contexto de recepción De los demás Digamos Como que me parece que Si bien son dos cosas Muy parecidas Y al momento de escribir ¿Te cambia eso? Y al momento de escribir Para mí Quieras o no quieras Te pega todo eso Seguramente O sea Uno lo trata de mantener Arejado Porque no va a adaptarse A lo que quiere un editorial O a lo que piensa Que sus lectores demandan ¿No? Pero me parece que Como que son variables Que si uno Es muy difícil Pero si uno Como que las puede tomar bien Y las pone a jugar De una manera Más como preguntas Que como respuestas O como lugares Hacia donde Tiene que llegar Me parece que Que te pueden enriquecer La experiencia Y la lectura Para mí pasa algo parecido Y la escritura Exactamente Y para mí pasa algo parecido Con la vida de los autores ¿Viste? Como que Hay una especie de consenso Medio fantasma Que dice no importa La vida de los autores Lo que importa es la obra Pero para mí importa La vida de los autores Esa es la frase de Guay De velar el arte Y no el artista Sí Pero para mí importa Para mí importa Yo creo que Más Bartes Que no es de la muerte Del autor Y todo eso Sí, sí Pero Neti escribía Tirado en la cama Y no puedo No dejar de pensar en eso Es como Claro Con razones Así la literatura No vas a decir Este es un libro Que fue escrito en la cama No vas a decir Este es un libro Que está buenísimo Y además Saber que el tipo Lo escribió en la cama Me ilumina Otro costado Aparte el clima también Es como que tiene Todo un poco que ver Pero sí cambia Aparte Esto es la defensa Del autor también Porque es una parte De la literatura Digamos A ver Yo tengo siempre La concepción Tenemos al autor Al lector Tenemos la obra Y tenemos al crítico Totalmente Y si sacamos Alguno de esos No hay literatura Exactamente No hay literatura posible Se genera en todo ese diálogo Claro Entonces En esa lucha dialéctica De todos Formamos la literatura Justo antes Eso es lo que decía Bart La crítica también Es literatura en sí misma Por supuesto que sí Claro Bueno El juego Crítica Traducción Lectura Para leer para el otro Y a la vez Tenemos esto del autor No podés no pensar En Poe siendo un genio Escribiendo siendo un genio Y no reconocido Y que se esté cagando de hambre Y esté riéndose de la gente Poniéndole trucos y juegos En sus cuentos Completamente Y cada vez es más maravilloso todavía Exactamente Y no te anula la capacidad De leer un cuento Y valorarlo como cuento No es que una cosa justifica A la otra Sino que me parece Que se puede armar Una relación más compleja Que es interesante Y hablando de complejidades Habíamos avisado En el blog anterior Justamente lo de Cataratas Las 500 páginas Te salieron Te salieron naturalmente Vos dijiste Voy Necesito Te tomaste como un desafío Decir voy a escribir una obra Yo pienso De esta magnitud O fue surgiendo No La idea en realidad De Cataratas Te lo pienso Te lo pienso Por ahí también Junto con lo que dice Mati Como para rellenar Viste como dice Que hay que componer Como es Santo Lalla Que vos tenés que sacar Un disco de 20 temas Tenés que hacer 200 temas Hacer 200 temas De ahí vamos a sacar 20 Es una locura Lo que hace Santo Lalla Santa la Hoya Pero bueno Y en los libros No pasa algo así Yo creo que tiene razón Yo creo que tiene razón Me parece que por ejemplo En un libro de cuentos Hay que descartar Hay que descartar Para que el libro funcione Y me parece que En una novela también En el caso este Yo descarté Bastante Podría haber descartado Un poco más capaz 70-30 Pero 60-40 Ponernos que un 70-30 Lo que pasa que Fueron diferentes momentos O sea ¿Cuántos años ¿Cuántos años de laburo Tengo algo que Es bueno y malo A la vez Que es como que No necesito como Esa cosa del arte ¿Viste? Yo puedo estar en cualquier lado Y puedo estar escribiendo Lo que pasa que bueno Eso también Es malo porque A veces te dificulta Despegarte ¿No? Si vos necesitás Todo un clima En el fondo Lo que estás diciendo Es voy a dedicar Este momento Y en este momento Voy a estar pensando Y después no Claro Tengo una relación Más de yonki Digamos Con los textos Voy al baño y vuelvo Voy a escribir Dos líneas y vuelvo Pero Nada A ver Yo quería hacer algo largo Pero quería hacer algo Entretenido también Lo cual es un desafío Una pavada ¿No? Además Además porque Sé que Al dar taller Y imagino que Lo primero que manejás Es cuento Porque es lo más Digamos Inmediato Para poder corregir En un lapso menor de tiempo Totalmente Tenés una práctica De cuento Que te lleva A una economía De lenguaje Cuando tenés que pasar A algo más extenso Estás en problemas Y pasa un poco eso Si pasa un poco eso Pero bueno A mí me interesaba Desarrollar A mí me gustan Mucho las cosas Que son más Como Uno lo que podría pensar Como un género Novela de ideas Yo tenía ganas Yo tenía ganas De hacer eso Y al mismo tiempo Hacerla entretenida Digamos Y bueno Me parece que uno Cuando escribe una cosa larga Empieza a mezclar cosas Empieza a mezclar sensaciones Empieza a mezclar ideas Como esta Que te puedo decir Bueno Quiero hacer una cosa larga Que al mismo tiempo No lo duerma el lector Digamos Que tenga un cierto ritmo Una cierta dinámica Quiero poner a convivir Estos elementos Quiero ver Como sería Por ejemplo Una de las preguntas De base que yo me hice Es como sería Pensar en un libro Como la educación sentimental De Flaubert Si Ahora Quienes serían sus personajes Digamos Bueno Investigar Le Flaubert Y si no sos pretencioso Para que escribís Y me parece Que uno tiene que hacer Esas grandes preguntas Y fracasar Claro No Digamos Yo siempre Me parece que ahí está el desafío Después siempre te vas a equivocar Te podés salir mal Y cada vez vas a ir mejorando En algo Y tal vez retrocediendo Un poco en otra cosa Pero bueno Me parece que es eso Es empezar con preguntas Y cuando uno empieza Con muchas preguntas Que se van acumulando Se va dando cuenta De que lo que le pide Lo que está haciendo Es que es algo un poco más largo Y de ahí viene la extensión Bien Y contanos Como para que El oyente Aquí Oyente y lector Son lo mismo para nosotros ¿Viste? Porque son Futuros lectores Está muy lindo esto Contame De qué trata bien el libro Es un resumen Así como de ¿Qué dirías Del libro? Bueno Es una novela Donde Hay un grupo De becarios Del CONICET Del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas y Técnicas Que tienen que viajar A un congreso De sociología En la ciudad de Iguazú En la provincia de Misiones Sí Y se encuentran Por un lado Con un atentado terrorista De una especie De organización Islámico mutante Porque está planteado Porque está planteado En un futuro Está planteado En un futuro Medio trastocado Que pone una bomba No es muy distante No es muy distante Y al mismo tiempo Tiene cosas como que Por ejemplo Estamos todo el tiempo Hiperconectados a Google Que todas las redes sociales Confuyeron en una sola Google Iris Exactamente Que la red social Se lee a través Directamente del ojo Y se reciben los mensajes En las uñas Es como que está interiorizado En el cuerpo Pero bueno Volviendo a la trama argumental Hay un triángulo amoroso Entre uno de los becarios La mujer es director Del grupo de investigación Y bueno Y el director Justamente que se implicaba En este triángulo Y lo que pasa Es que ocurre Este atentado terrorista Y bueno Todo se desorganiza un poco Y un poco por casualidad Los protagonistas Que son tres becarios Quedan a cargo De un cargamento De una sustancia Extraña Dudosa Y tienen que ver Que hacen con eso Una novela futurista Con apellidos setentistas También Tiene eso también Digamos En este mundo Los protagonistas Tienen apellidos De gente vinculada A lo que fue La lucha armada Y la militancia política De los setenta Maravilloso Yo creo que Si con eso No te largás A buscar el libro No te largás Con nada Ah si Estás enganchado Si Que te iba a decir Viste Black Mirror Me imagino Totalmente Claro Claro que si Claro que si Claro que si Que bestialidad de serie A mi me encanta Black Mirror Y me parece que Me gusta Que 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 lo que escribo Que lo que leo Me produce una intensidad Parecida A lo que me pasa O a las cosas En las que me cuelgo Pensando Después de ver Claro Te cuento algo Te pregunto algo Antes de De irnos a un temita Cuando ves ahora Ahora viste que hay mucha serie ¿No te pasa De que estás mirando Todo el tiempo La forma narrativa De las cosas No te cambia la visión Totalmente Digo Vos ves Black Mirror Mirá como contó esto Decís ¿No? Ves narración Por todos lados Completamente Si es así Es así O decir Bueno A ver este personaje Cuando se va a mandar La cagada Claro Ya sé que Cuanto sabemos del final El cliphanger Que me tira Al final ser un lector Te arruina la vida Y con esta frase Nos vamos despidiendo De este bloque Hernán Maloli Bueno ¿Te quedas un ratito más? Me quedo un rato más Dale Bueno Muchísimas gracias Por la invitación El próximo hablamos Un ratito del Dosto ¿Te parece? Me parece bárbaro Vamos a una canción Entonces Claro Sí Seguimos Más en los 90 que nunca El señor Patón Mike Payton Pay no more Y su crisis De mediana edad